nos acompaña y no solo ella, siempre viene acompañada porque le brinda oportunidad en su espacio a nuevos talentos en este mundo de la gastronomía. Y esta mañana vamos a tener algo muy interesante, habrá una competencia. ¿Quién será el mejor plato? ¿Será que doña Isabel me ponga de jurado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aceptamos también ser jurado por aquí? Doña Isabel, bienvenida, gracias por estarnos acompañando. Y doña Isabel, por supuesto, se encargará de presentarle a cada uno de los invitados de esta mañana en su segmento. Así es, muchísimas gracias, Franceli, y gracias a todas nuestras amigas y amigos televidentes que siguen este bonito segmento donde le damos oportunidad a todos los que están emprendiendo, ¿verdad? Y levantando la economía de este país. Todos estamos haciendo algo, todos estamos comiendo diferente, no comemos iguales, todos comemos diferente y este es el lugar para darnos a conocer. Entonces, fíjense bien, y hoy me invita mi amigo Chef Eric, ¿verdad? Que viene con sus alumnos de los días domingos, ¿verdad? El chef Calero, el chef Calero. El chef Calero, el chef Calero. Sí, gracias Chef por aceptar mi invitación, ¿verdad? Y vamos a presentarles, por supuesto, a cada uno de los alumnos del chef y queremos darle la bienvenida a Lía Ramírez, la tenemos por acá. Solo vamos a hacer una aclaración para los alumnos, mi estimado chef, el que mejor cocine y el que más hable, así que se me alistan, por favor. Bueno. Ok, vamos entonces, ahora sí. Uno puede tener habilidad en la cocina, pero no al momento de hablar. Yo tengo habilidad al hablar, pero no al cocinar, así que, bueno. Pero si lo tenés oculto, pero Franceli, si lo tenés oculto, hay que descubrirlo. Bueno, pues, tenemos acá a una de las participantes, Lidia Ramírez, bienvenida. A ver, Lidia. Tenemos por acá a Carelis Hernández también, que estará en esta competencia. También la bienvenida a Marjorie Narváez, gracias por acompañarnos. Y, por supuesto, Walter Ortiz. Y Walter me queda bien de como que me se vota por mí. No sé, me va a poner de jurado. Así, un poquito. La vamos a poner a que les pruebe, ¿verdad? Mira, yo no soy buena cocinando, pero sí soy buena cantando ahí comida. Es correcto. Y, bueno, ¿cómo va a ser la dinámica? Bienvenido, chas. Bueno, gracias, primeramente, a Canal 13 por la invitación. Y, segundo, gracias a la chef Isabel por participar y darme también la bienvenida a este segmento. Más que todo, ahorita, la dinámica es la siguiente. Vamos a hacer un pollo en salsa italiana. Vamos a preparar con diferentes tipos de ingredientes que tenemos nosotros en casa para que podamos preparar y cocinar algo sencillo, pero que sea bastante delicioso. Y vamos a finalizar con una ensalada de lechuga con una vinagreta, ¿verdad? Esa va a ser un poco de la dinámica del menú que vamos a proceder el día de hoy. Bueno, así es la dinámica, entonces, para que nuestros amigos televidentes estén pendientes y puedan ver parte del proceso en esta competencia. Algo diferente que nos trajo doña Isabel. Un poquito diferente. ¿Cómo va a ser la dinámica para seleccionar al ganador? Sí, vamos a ver cómo. Ahí van ellos a... Ay, perdón. Sí, es que... No, es que siempre me ponen el otro y entonces, bueno, se me fue... A mí me pasa, también, sí. Gajes del oficio. Entonces, fíjense bien, lo que vamos a hacer es que ya cortaron la carne, ya cortaron los vegetales, ¿verdad? Y o sea, que nosotros ya miramos una entrada aquí. Ya miramos de cómo utilizan los cuchillos. Entonces, vamos a proceder después a encender las cocinas y a cocinar. Pues ahí lo vamos a estar viendo, ahí vamos a estar observando, Franceli, a ver cómo nos va y después... Porque va a ser en dos partes. Ahorita vamos a hacer la elaboración y después vamos a hacer el emplatado. Ah, ok. ¿Comenzamos entonces? Comencemos, pues, vamos a encender la cocina. Don Isabel, comenzamos rápidamente. Y recordemos que estamos... Vamos a gocer entonces las verduras, ¿verdad? Correcto, lo ponemos las pilas, señoras y señores. Lo pueden encender, sí. Sí, vamos a ver. Ok, entonces, arrancamos, Franceli, mi estimada chef. Y por supuesto, ahí están los muchachos poniéndose las pilas. Con costo y me asumo... Don Isabel, usted ya ha salido a la cocina. Sí, vamos a ver, déjame. Ok, bueno. Especialista en la cocina, ahí estamos. Arrancamos, señoras y señores. Hoy con una clase completamente en vivo. En viva la vida. Ahí tenemos a los muchachos, los futuros profesionales en esta rama muy bonita. Y ahí tenemos. Ahí. Ya nos estamos preparando, si no, le llamamos a Marquitos. Ahí está. Ok. Entonces, vamos a esperar, vamos a esperar que hierva, ¿verdad? Entonces, sería que nos vayamos ya para la segunda parte. Sería para... ¿Por qué? Vamos a cocer primero, vamos a esperar que... Mientras vamos a conocer a cada una de las... Ajá, ok. ¿De dónde viene? El micrófono por allá. Lidia, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿De dónde nos visitas? De Cidad Sonlí. Sí, ya está bien. No se preocupe, puede hablar. A ver, pues hable, hable, no se preocupe. A ver. Ahí está. Ya está encendido, ya está encendido. De Ciudad Sandino. De Ciudad Sandino. Contanos, ¿cuál es tu especialidad en la cocina? De todo. Vamos, no sea tímida, no sea tímida, vamos. La queremos escuchar. Recuerda, él dijo que Alexiño que tiene que hablar. ¿Cuántos años tenés en este mundo de la gastronomía? 20 años de edad y en la gastronomía. Tres meses en el curso de la cocina. Tres meses, tres meses, por supuesto. Karelys, bienvenida, ¿cómo estás? ¿De dónde nos visitas? Vamos, Karelys. Buenos días, yo lo visité de Mateares. ¡Ah, Mateares! ¿En los pueblos blancos? No, no, Mateares es por aquí, departamento de Managua. Gracias, sorpresiva, qué horrible. Ya me han salido varias veces en vivo. De Mateares, contanos, igual llevas tres meses con el chat. Sí, igual ando con el chat, tengo tres meses. ¿Y qué te motivó a estudiar este curso con el chat? De hecho yo sé cocinar, pero usted sabe, es más técnica también. ¿Fácil o difícil la cocina? Sea sincera. Fácil para mí. Fácil, correcto. Y lo tiene entonces. Karelys, bienvenida, ¿qué tal? Gracias, de otra visita. De acá de Managua, Colonia Independencia. Igual tres meses con el chat. ¿Cómo ha sido la experiencia aprendiendo en la cocina con él? Pues la verdad es que es algo nuevo, siempre me ha encantado la cocina, pero aprender técnicas, tics, algo novedoso, porque está fuera de mi campo. Correcto. ¿Y qué tal el profe? ¿Qué tal el profe? Muy accesible. Muy accesible. Excelente teacher, correcto. Bueno, pero sí, bienvenido, ¿cómo estás? Te doy una foto. Bueno, tía, sí. ¿Cómo estás? Contanos, ¿cómo ha sido la experiencia en estos tres meses? ¿Qué has aprendido? Bueno, la experiencia ha sido bastante bonita. De hecho, me metí a la cocina para aprender técnicas y la he aprendido con el chef. ¿Y por qué te motivó a entrar en este mundo de la gastronomía? Porque me gusta cocinar. ¿A quién le cocina faltaba? A mi mamá, a mi papá. Y a la esposa, a la lorca. Correcto, eso lo motivó, eso te incentiva más, ¿verdad, mi hermanazo? Mira, debe ser divino tener un chef en casa, ¿verdad? Vamos a ver, el que se encarga de cocinar. Yo le ayudo con los platos, nada más a lavarlo. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Nosotros vamos a continuar como es de vida la vida. Sin embargo, acá se quedan los cuatro participantes, quienes van a estar ya con los preparativos, ¿no? Sí, los preparativos, Francelija. Y vamos a ver cómo se desempeñan en la elaboración ya del plato. El primer proceso, ¿cuál será? Bueno, ahorita vamos a hacer un sofrito del pollo para poder sofreír lo que es la cebolla, la tristoma. Todo eso va en corte juliana para que puedan ir viéndose. Y vamos a trabajar con diferentes tipos de ingredientes, como mostaza, orégano seco, sal del gusto, pimienta. Todos los ingredientes que nosotros tenemos en casa, también los vamos a ocupar también en cocina. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Y nosotros continuamos con más. Por supuesto, manos a la obra, mis estimados. Mis estimadas, Francelija, por supuesto, también va a aprender. Y nosotros continuamos. Somos Viva la Vida con grandes invitados. Mis estimados y apreciados, Sadrach. Mis estimados y apreciados.